Bueno, pasamos al premio ACCESSI de esta categoría que va al proyecto de evaluación de técnicas de selección de bandas en la clasificación de imágenes hiperespectales de tumores cerebrales a cargo de Beatriz Martínez Vega. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el premio y por este concurso. Y yo voy a presentar mi trabajo fin de máster titulado evaluación de técnicas de selección de bandas en la clasificación de imágenes hiperespectales de tumores cerebrales. Este proyecto se ha podido hacer gracias al proyecto europeo GELCOID, cuya finalidad era poder dar resistencia a los neurocirujanos cuando están operando. Entonces, lo que se hace es utilizar una cámara hiperespectral, se captura una imagen, de ahí podemos tener las firmas espectrales de los diferentes tejidos, luego se pasa por unos diferentes algoritmos, se aceleran las prácticas críticas y luego lo que le enseñamos al neurocirujano es un mapa de clasificación donde el color verde significa que es el tejido sano, en rojo el tejido tumoral, en azul el tejido hipervascularizado que son las venas y sangre extravasada y el resto background en color negro. Yo también utilizo imágenes hiperespectrales como mi compañero, entonces no la voy a volver a explicar. Lo que sí quiero decir es que esta tecnología también tiene una parte mala, que las imágenes son muy grandes, muy pesadas y tardan mucho tiempo en preprocesarse. Entonces, yo lo que me voy a encargar con este TFM es encontrar las longitudes de ondas más relevantes, acortando el tamaño y el tiempo de ejecución. Entonces, para eso lo que sí estudio son tres algoritmos de optimización, que lo que hace es encontrar la mejor combinación de elementos. Me encargo, me estudio tres diferentes algoritmos. El algoritmo genético, que se basa en el proceso de selección natural. El algoritmo de optimización de jambres de abejas, que se basa en el comportamiento de jambres de abejas. Y por último, la optimización de colonias de hormigas, que se basa en el comportamiento de las hormigas. Aquí ya la primera imagen son de diferentes pacientes con tumores cerebrales, son imágenes sintéticas. Las segundas son de referencia, donde usamos las 128 bandas. Y luego las tres siguientes son ya una vez optimizadas con los diferentes algoritmos de optimización. La tercera fila es el genético. La cuarta es el de partículas de jambres. Y la última, gloria de hormigas. Estas son las mejores longitudes de ondas encontradas para cada uno de los pacientes. En nuestro caso, el mejor modelo fue el algoritmo genético. Tal y como ente, hay bandas para cada paciente, cada uno tendrá bandas diferentes. Entonces, se evalúa en un primer nivel las 48 bandas que se obtuvieron, tanto comunes como no comunes. En el segundo nivel, las bandas que al menos aparecen en dos imágenes. Y en el tercer nivel, las dos longitudes de ondas, donde al menos aparecen en tres imágenes. Luego no hubieron más de cuatro pacientes con las mismas bandas. Y se puede observar que se obtiene únicamente con 48 longitudes de ondas, tener una tasa de acerto media del 78% y una sensibilidad de la clase tumor del 52, casi 53%. Luego ya aquí, pues se muestra la clasificación de los mapas a los niveles. Y se puede observar cómo con 48 longitudes de ondas, se observan menos falsos positivos en el paciente 12 que con los de referencia. Luego ya con menos longitudes de ondas, sí que teníamos más falsos positivos. Por lo que concluimos con que se mejoran los resultados y el tiempo de ejecución, gracias a la reducción de las bandas. Y el mejor caso fue el algoritmo genético con 48 mandas. Tal y como comenté, con los de referencia, era un 74% en el overall accuracy. Y se mejora el acierto con casi un 78%. Y la sensibilidad del tumor pasa de un 44% a un 52%. Muchas gracias. Espero haber sido rápido. Y muchas gracias. 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 Gracias.